Buenas, hoy traemos un nuevo vídeo acompañado del invitado especial que ya conocéis bastante bien en el canal y se llama el juego Potion Craft. Es un jueguecito que todavía no ha salido, como ya estaréis viendo en la parte izquierda de la pantalla, pone que el juego se encuentra actualmente en desarrollo, pero hemos podido probar la demo y eso también podéis si lo tenéis, si tenéis Steam, claro. Y entonces pues vamos a enseñaros qué tal es el juego, así que si luego os interesa, pues raudos y veloces, para hablarlo bien, pues podéis ponerlo en vuestra lista deseado de Steam. Así que el nuevo juego, eso sí, sólo está en inglés, como ya estáis viendo es ingreso ruso, ya lo que más os gusta a vosotros. Nuevo juego. Y aquí nos dice, la historia comienza, somos un... corrija mi mano, y si quieres complementa. Somos un alquimista novatillo, de lo nuevo, y queremos buscarnos un hueco en el mundo. Entonces, después de un largo camino, hemos encontrado un sitio donde podemos hacer nuestros intercambios de lo que se llama hacer con la alquimia. Y dice que hay una casa abandonada, ¿no? En el filo... O sea, en el borde, ¿no? Sí, en la afuera de la ciudad. Y pone... Pone juzgando por el equipamiento de alquimia y el jardín, el antiguo propietario parece que practicaba alquimia. Algo que vivía ahí... Bueno, el hechicero, ¿no? Quizá algo así. Sí, ¿no? Como el brujo, quizá. O sea, se solía vivir ahí, pero las capas de polvo y las condiciones de la casa sugieren que ha estado vacía bastante tiempo. Por lo tanto, el señor ese no va a venir a molestarnos. Yo digo que no. Y si no, puede venir antes. Abrimos nuestra tienda y decidimos que podemos convertir la casa en una tienda de pociones, ¿no? Y después de varios días de limpieza ahí a fondo, ya no vamos a especificar que está limpiando a fondo, pero limpieza a fondo la tienda, pues empezamos. Por lo pronto nos dicen que si queremos avanzar en nuestra alquimia, pues tenemos que echar cosas, que son los hierbajos y cosas que están por aquí a la derecha, que estoy marcando, al señor caldero. Entonces dice que tenemos que prestar atención al mapa que hay por aquí. Si os fijáis, cuando pongo el ratón sobre Terraria, pues nos está diciendo que seguiría un camino hacia abajo. Y si lo ponemos sobre la Water Bloom, pues se iría hacia la derecha. Entonces, siguiendo el ejemplo que sale el dibujito este, vamos a echarlo aquí. Ah, entonces hay que echar dos. Pues dos Terraria. Y dos de estos. Hay que echarlo todo, ¿no? Pues se echa y no pasa nada. Stirring, stirring. Pues el stirring todo el mundo lo sabe, que eso es gira como si no hubiera mañana. Tú dale, dale, dale. Y remuévelo. Entonces vamos a darle y lo removemos. Y a medida que removemos, si os fijáis, se va el mapa desbloqueando, ¿no? Podríamos decir. Sí, yendo hacia un objetivo. Exacto. Y si os fijáis, se ha ido hasta una interrogación. Entonces nos está diciendo ahora que si le aplicamos el folle mágico, que todo el mundo tiene uno en su casa, si no tenéis, no habéis mirado bien. Entonces, si le damos, pues descubriremos una poción, ¿no? En este caso. Y hemos descubierto la curativa, ¿no? Pone healing. Sí. Y finalizada. Dice que para finalizar la poción, pues hay que darle a finalizar, que tiene sentido. Pero me imagino que también podemos guardar la receta, pero dice que es después de completar el primer tutorial. Vale, pues ya la tenemos. Vale. Entonces ahora tenemos que... Imagino que para conseguir que el ingrediente tenga más... Como poder, algo así, podríamos decir. O más efecto. Que utilicemos el mortero sobre la plantita y que andará más, ¿no? Por lo que me da a explicar. Si os fijáis en el iconito que sale en esta parte de aquí, pone que si la echáis tal cual, pues solo andaría hasta la mitad, pero si la machacáis, pues anda un poquito más. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Claro. ¡Ay! Ah, claro. Mortero, mortero. El tutorial lo han hecho bien, ¿eh? A prueba de mí. Si os fijáis, también se ha hecho la animación del mapa. Y ahora echamos el mejunje a Art Attack aquí dentro. Y pues ahora habrá que remover. Pero como hay que hacerlo con el otro... Ahora ya no hay que echar dos de cada. Imagino que esto es para optimizar más los ingredientes, ¿no? Porque antes había que echar dos. Y ahora con uno, pero con el mortero, consigue el mismo efecto. Conseguimos dos. Removemos. Ya hemos llegado. Le damos al fuego mágico. Y dice que ya está, que ya tenemos la misma poción, pero hemos usado la mitad de los ingredientes. O sea, menos ingredientes, en este caso. Y ya está, que podemos guardar la receta. Guardada. Imagino que guardarla será para un atajo rápido, ¿no? Pone... Muévete entre las habitaciones. Eres el propietario de la tienda de pociones. Y tu, como digamos, tu misión, ¿no? Tu tarea. No solamente consiste en... ¿Brew? Como... ¿Entregar? ¿Voy a ser? Bueno, crear pociones. Exacto, crear pociones. Cuando un cliente, claro, llega a la tienda. O sea, llegue, pues... Pero dice que también podemos movernos con WSD. Imagino que también pulsando sobre las flechitas que tenemos. Si vamos a la izquierda, aquí podemos vender las pociones. Esto dice que cada día, pues, vendrá gente que nos pedirá una serie de condiciones. Por ejemplo, esto imagino que nos está pidiendo una poción porque se ha hecho pupa. Y dice que no vale una de envenenamiento, que se ha hecho pupa. Pero si le da una de corazoncito, dice que tope guapo y que se la compra. Entonces vamos a darle que ok. Mira, aquí viene un señor que nos dice... Buenas tardes, ayer en la fiesta de un amigo me quemé la lengua con una sopa muy caliente. Ahora no puedo saborear nada, ¿no? No, 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 no conozco nada. No, no, no me sabe las cosas. Chiquillo, no me sabe las cosas. Entonces necesita algo que cure su lengua. Y que si tengo algo para ofrecerle. Entonces, pues, como tenemos dos pociones curativas... Uy. Vamos a ofrecerle esta. Y parece que le gusta, ¿no? Entonces me está diciendo que me ofrece once de oro por ella. Vale, aquí dice que su marido ha estado enfermo desde hace tiempo. Y que cada vez va a peor. Y que ahora ni siquiera se puede levantar, ¿no? Y entonces dice que tiene fiebre y que suda mucho. Que si tenga alguna poción para su pobre marido. Imagino que la señora no quiere trabajar más. Que cobra la pensión de viuda o algo pasa aquí, ¿eh? Entonces primero va a probar con esto. Imagino que lo deja a goles porque la señora no tendrá quizá mucho dinero. O que podemos aprovecharnos de que realmente lo necesita. Entonces vamos a darle a Hagel. Y dice que presionemos la palabra Hagel cuando la flecha esté dentro de un golden bone. O sea, me imagino que son los conitos amarillos. Para mejorar los términos de la cuerda. Claro. Entonces si yo le pincho, por ejemplo, al librito. Y otro otra vez al librito. Y a ese libro. Y da igual lo que pulse, ¿no? Mientras se ha dorado, quizá. No sé. De momento, mirad, ha bajado a 10. Pero cuando he puesto el corazoncito, había subido. Mira. Ahí ha bajado porque es más difícil, ¿no? Ha pinchado donde no debía. Pero es bueno que sea más o menos. Es lo que no entiendo. Pero si pincho donde no debo, me baja las monedas, ¿no? Pero tengo que hacerlo rápido, ¿no? Porque si te fijas, si tardo mucho. Como que me baja, ¿no? Bueno. Bueno. No lo he entendido realmente bien. Pero era eso, ¿no? Pinchar en las casillas amarillas. Sí, tienes que hacerlo para que vayas subiendo un máximo. A lo mejor lo máximo que él puede, que podías conseguir, era 2 de dinero. Pero era 11, que por un momento creo que se te ha puesto. Pues se lo vendemos a la señora. Mira, se ha causado solo más uno de beneficio. Ah, vale, vale, vale. Dice que también, a menudo, llegarán ciertos clientes que nos venderán recetas, imagino. O no. Ponía que a lo mejor, que a veces llegan clientes y no tienen las pociones. Ah, vale, vale. Entonces no lo he leído bien. Vale. Esto dice que tiene un gato. Y que ese gato... Ah, que se ha envenenado con el veneno de la rata, el gatito. Entonces queremos algo para ayudar a su estúpido gato. Entonces, como no tenemos pociones, pues imagino que hay que darle aquí a la derecha. Y no sé si podríamos utilizar... O dónde estará el tema de... De poder fabricarlas más rápido. Pone vea el laboratorio, que era esto. Pone el cliente necesita... Veneno. Me imagino que es una poción antiveneno. Y tenemos que crearla. Entonces, como no conocemos la receta, pues imagino que serán con estas dos que nos han dicho. Vamos a aprovechar para machacarla, ya que nos han enseñado la mecánica. Ahora echamos esta. Listo. Y la echamos y removemos. A algún lado llegaremos, ¿no? Pues sí, y la hemos llegado. Le damos al fuelle. Y tenemos la poción... El antiveneno. Entonces vamos a guardar la receta. Y ya la tenemos aquí. Aquí en principio ya está todo, ¿no? Así que vamos a... A dársela a la señora. ¿Quieres que premamos otra vez lo de Hagel para sacar un poco más de beneficio? Vale. Mira, más dos creo que puedes llegar a conseguir. Pues después llega a quince, imagino. Por un momento he visto catorce. No sé si solo puedes hacer corazón y cosas de esas. O sea, centrarte a lo mejor en un simbolito, pero si aciertas... No es lo mío, ¿eh? No. Esto es como el turbo de Tidus en el final 10. Cuando veas catorce, párate, ¿eh? Porque... Avísame. Mira, trece. Yo ya lo he dado todo en trece. Creo que no lo mismo por lo que lo vendemos, pero lo da todo. Más uno. Bueno, me vale. Vale. Y ahora dice que como ya hemos terminado con nuestro último cliente, que vayamos a la cama para finalizar el día. Que eso creo que estaba aquí arriba. Sí. Y le vamos a dar a dormir. Y esto es el fin del tutorial. Dice, excelente. Ya he refrescado tu conocimiento sobre la alquimia. Estás familiarizado con el equipamiento alquímico. Entonces dice que nada, que vamos al ático a dormir. Y ya llegará el siguiente día en el que podamos encontrar nuevos ingredientes. Y eso. Así que en principio, hasta aquí llega nuestro tutorial. Y habrá que ir explorando nuestro mapa de alquimia para saber más cositas. Creo que no ha pasado el nuevo día, mano. O sea, pasa el nuevo día. ¿Te has dado cuenta? Vale, esto ya está. Vale. ¿Preguntamos primero por los clientes o quieres que hagamos nuestra exploración? No, pero si quieres mirar la gente lo que quiere y ya está. Y a partir de ahí puedes hacer una cosa u otra. Vale. Pues mira, aquí hay uno que dice que quiere una poción curativa. A ver. Este es nuestro libro donde está la receta. Así que si le digo... Ah, me está. Mira, ya me la he hecho. Así que se la entregamos. No voy a regatear con él que no me ha ido muy bien. Vale, este quiere... A ver. Vale, el más uno imagino que será simplemente una venta. Que aparece aquí 74 de 100. Ah, vale. Pues en principio vamos a hacer el veneno. Mira, los objetivos creo que son los que se ponen abajo a la derecha ahora. Hacer una poción. Poner agua. No veo. Algo de una... Sí, que está como borrosito. ¿Galera? Y dice que le compremos algo al mercader también. A ver qué es el 2. Ah, pues mira. Creo que son estos los requisitos, ¿no? Porque fíjate... Oh, mira, son como puntitos de recompensa por haber hecho estas dos cositas. Porque fíjate, es esta. Mira, pool water, front, the ladle, tumour. Ah, mira, se necesita desbloquear todas las tareas del capítulo para desbloquear el siguiente. El siguiente capítulo, ¿no? Mira, y aquí tenemos los talentos. Que son... Más invisibilidad en el mapa. Puede venir bastante bien para saber dónde puestas las siguientes pociones. Incrementa el número de recetas que puedes guardar. Hasta 8. Este dice que incrementa tus habilidades. Ah, puedes conseguir más dinero. Y este... Ah, este no se me da bien. O sea, este directamente pasamos porque el haggling y yo no lo llevamos bien. Pero el de visibilidad en el mapa puede venir bien. Y recetas para guardarlas también. Y por más dineritos. Yo creo que con esto para ahora nos vale. Entonces este nos pedía, yo creo que... Si necesita un antiveneno, se lo vendemos. Perfecto. Y este dice que... No se encuentra bien. Imagino que pierda una poción normal, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro libro de recetas. Y vamos a fabricar esta. Y se la entregamos. ¿Hemos ido a recoger ingredientes o no? Sí, ha sido lo primero que he hecho. Y dice... Hola. Dice, eres un nuevo alquimista. Vale, esta es una herbalista. Ay, herborista. Esta es la mercader. Sí, el mercader. Que... Esta no me suena haberla tenido. Así que vamos a comprar una por tenerla. ¿La has comprado? Todavía no. Está aquí arriba. Ah, vale, vale. Esta sí la tenemos. Esta también. Y esta también. Pero este tipo no. Voy a comprarle dos por si acaso. Uy, tiene 40 de oro, ¿eh? Seguro que conseguimos más. Y vamos a preguntarle si vende algo más además de hierbas. Dice que... Sí, que solamente vende ese tipo de hierbas. Así que... Y pues... Ya está, ¿no? Finalizar diálogo. Vale, dice que necesito una poción que actúe rápido de por el antiveneno. No. Quiere un antiveneno. Así que... Vamos... Mira, parece que hemos subido también... Hemos hecho otro. Con esto podríamos subir otro puntito. ¿Qué... Ah, pues no podemos. Porque mira, el siguiente ya nos pide más. Parece que nos pide un poquito más. Vale, pues... Antiveneno. Vamos a nuestro libro de recetas. Aquí. Aquí. Y se lo entregamos. Mira, 43. Menos 10 estrellitas. ¿Son malos? Sí. ¿Por qué no lo...? Porque a lo mejor quería algo más específico. Es que no lo he leído, no sé. Vale. Dice que... Ice Elemental. Ah, quiere una poción de fuego. Mira, ya tenemos que buscar la poción. ¿Dónde crees que puede estar, hermano? ¿A dónde nos vamos? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la izquierda? Yo digo para la izquierda. Pues dale. Vale. Podemos saber qué plantita nos lleva hacia la izquierda. Sí, la de la derecha se llama Firebell. Así que se va a poner. Ah, pues mira. Pues vamos a utilizar esta. Quizá hay que echar dos, ¿no? Prueba. Tienes muchas. Vamos a ver dónde nos lleva. La parte buena es que habremos desbloqueado mapa. Es decir que... Y arriba hay una. Vale. ¿Ya se le puede seguir echando cosas o no? Creo que sí. No, no. Quizá esta tal cual, ¿no? Tal cual. Tal cual. O no. Oh, pues se hace falta una más. ¿Podré quedarme a mitad? Sí, ya he hecho el fuego. Es decir, aquí ya puedo. Mira, poción de fuego. Sí. La guardamos. Y se la entregamos al señor. Vende. Vale. Dice que coincidencia. El comandante me ha enviado de luchar con un elemental también. Pero en esta ocasión es... Es el de fuego. O sea, que quiere el contrario. Quiere el de hielo. Vale. Pues el de hielo... O sea, arriba a la izquierda había algo, pero... Wind, Shadow, Weird y Tangleweed. Quizá esta... Quizá es esta que tú dices. Pero va para el lado que no es. O sea, que no sé cómo podemos tirar para arriba. Podemos ir con esta y... Y esta va hacia arriba. Entonces primero vamos para la izquierda, ¿no? Que quizá con... Está machacándola, ¿no? Sí. Y ahora... Esta era para arriba, ¿no? Esta, ¿no? Antes vamos a movernos. Esto ya le he echado, ¿no? Vale. Aquí estamos. Esa. Esta era. Achaca. Achacamos. Y removemos. Vale. Y ahora necesitamos un poquito. Echamos esto. Ya. Vale. Y le damos. Pone un 2. Ahora. Pues esta es de luz. No es la que queríamos. Miramos hacia la derecha. Si a lo mejor el fuego está a la izquierda... O el Tangleweed ese. Tangleweed. Vamos a machacarla. Viene un talento más. Oh. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ha tocado los huesos y los huesos no valen. Amigo. Ah, puf. Tira para arriba. O para abajo. La verdad es que lo fácil puede ser abajo a la izquierda. Quizás ir más allá después de la del veneno. Más abajo a la izquierda. Bueno. Vamos a echar Terraria y bajamos. Y ahora a la izquierda. Y ahora a la izquierda. Que era con esta, ¿no? Incluso otra, ¿no? Sí. Estamos dejando el mortero. Que da gusto, ¿eh? Y sin lavarlo luego. Uh. Eso no suena... Quizás sea más allá de la del fuego. Madre mía, la vuelta que estamos dando. Vamos a probar más hacia abajo. No, abajo no creo que podamos. Más abajo no. Uf, que está difícil. Es decir, fíjate que hace una forma de uh, extraña. ¿Qué hacemos entonces? Arriba. Yo digo seguir la del fuego. O sea, arriba a la izquierda. Más allá. Lo sé, no sé. Más allá de la del fuego. Si no, arriba a la derecha. ¿Y ahora qué hago? ¿Izquierda? Izquierda. Uy, pues al final el juego tiene su intrínculo. Y con eso de que tienes que esquivar los huesitos y eso. Ahora... Sí. Yo diría de normal. Porque... Ay. Y ahora... Esa. Izquierda. Uh, solo nos quedan dos. Quizás vamos a tener que pasar un día o algo y decirle a ese hombre que no tenemos su poción. Uf, es que no se ve ninguna. ¿Hay libros? Arriba. Arriba. No hay ninguna. Yo creo que va a estar para la derecha. Uf, es que para la izquierda ya solo nos queda una. Uf, es que para la izquierda ya solo nos queda una derecha. Arriba. Arriba, ¿dónde? ¿No tenemos? ¿Qué va, mano? Esa. Uf. Pero mira, os estamos enseñando mapas. Ya sabéis lo que no tenéis que hacer en vuestra partida. Bien. Ahora para que no sea esta. Esa no será, desde luego. ¿Echo una normal? Esa no, no, echa esa, echa la otra que tiene cinco. Madre mía. Cinco. Ya. Ah, no, si atinas consigues de clase dos. Pero que esta no es tampoco. Pues nada, empezamos al principio. ¿Al principio? A la derecha arriba. Derecha arriba, pero... A la derecha por conozc... Ay, sí, sí, sí. Esta. Ahí, ¿no? Sí. Arriba ahora. Esta zona U rara. Yo creo que esta... Un poquito de margen si dejará. Yo creo que esta podemos, seguro. ¿No tanto? Ay, no. Da igual, luego te paras a la mitad. ¡Oh! ¿Has visto algo o no? Sí. Empieza para arriba. Sí, empieza con esa. No tengo más pociones. Empieza con esta. Con esta. Ahora está la de la derecha. Es la primera. Mira, hemos subido un talento. No. Ahora arriba. Arriba. Ahora llegamos. Otra que no es. Es para... No, tiene que llegar a la X. ¿En serio? Sí. No, mira. Sí, pero... Cuando eche yo esta... Mira. Sí. Ay. ¿Qué pasa? ¿Ves? Completa... Creo que sí. Mana. ¡Ay, que no! ¡Ay, que tampoco! Recipe, recipe. Abajo a la derecha. Más allá de la de cura. Y yo te decía, abajo. Y tú decías, no, abajo no. Venga, esa. Esta. Si quieres, que tire mucho para abajo. Ahí. Me he pasado. Como siempre. Tú dices que si me puedo parar aquí. Yo diría que sí. Y ahora, ¿ves? Continúa por la derecha. Pues nada, pues cosa tuya. Si no lo hubiera liado. Claro. Hombre, así o sí. Es muy fácil. Claro que es fácil. Es muy fácil. Cuando es tan fácil porque la has liado. Ya está. Curpas para una. ¿Habéis visto? Madre mía. Te voy a pegar. ¡A derecha! ¡Para abajo! ¡No, antes no! ¡Bien! Pero bueno, ya tenemos más. ¿Y si nos la piden? Pues ya la tenemos. Frost. Ahí tiene, guapo. Nos ha costado un poquillo. Ya no vienen más. Pues ya hemos terminado el día. Vamos a la camita. Vale, ya empezamos el siguiente día. Es verdad. Yo diría más visibilidad. Más recetas porque nos quedan creo que dos huecos. Y ya está. ¿Y eso qué son? Pues estos son las nuevas recetas que tenemos. Pues nos aparecen cinco. Y esto... Ah, pues estos son recompensas nuevas. Mira, todo lo que hemos conseguido. Tranquilo que seguro que la encontramos. Es más puntuadora. Y trading. Ahí está. Y este ya lo teníamos, ¿no? Perdón. Este ya está todo así. Imagino que luego podrás tú cultivar para que crezca un día o otro, ¿no? Eso deberían haberlo hecho, ¿no? Como también tienes el mercader, pues igual lo compensa. Vale, ¿este qué quieres? Dice que se ha mordido. Imagino que es una poción normal curativa, ¿no? Una antiinflamatoria. Es que no entiendo tampoco de las que tenemos, ¿no? Son efectos... No. Como mucho podemos dar una curativa normal. Que no se me ocurre. La ha mordido. Pues no sé. Vale. Más uno. Aquí dice que estaba acabando y que se ha quemado. Pero que después... Ha empezado a llover. Ha empezado a llover. Y esto se la ha inundado. Dice... ¿Qué es un plow? Pues imagino que termina de cavar algo así, no sé. Le puedo dar a la del berserker, que sea hito fuerte. Pero igual no es. Necesito una de fuego. ¿De fuego? Creo que sí, ¿no? Pues quería quemarlo para fertilizar no sé qué con las cenizas. Parece que sí. Ha puesto un más uno. Tiene callos en los pies. Uf. Una curativa, ¿no? Yo no soluciono todo con curativa. Pero tenemos... Uf. Y esto es un mercader. A ver qué tiene. Mira, este no lo tenemos. Yo diría que este tampoco. De este tampoco. Nada. Y nada. ¿Compramos uno de cada? Nos quedamos sin dinero, pero bueno. Vale. Adiru, señor. No le pregunto qué más tiene. Porque ya sé que trae cosas del campo. Vale. ¿Luz? Sí. Esa la tenemos. Y de las buenas. Pídele, jaque. La voy a deshojar. Que no se me da bien. Que no se me da bien. Vale. Este, ¿qué dice? Detacaron tres ladrones. Ah, dice que quiere una poción curativa porque le han dado una paliza, ¿no? Sí. Pues yo te la hago sin problema. Que de esa domino yo. Toma. Vale. Y aquí dice... Oh, eres un nuevo alquimista en la ciudad. Carry poison. Poison. Yo te hago una de poison. Ay, no te vengo para hacer... Falta de fuego. ¿Hay otra manera para llegar a ella? Es posible que podamos fabricarla. Vale, poison es aquí. Necesitamos para abajo. Podríamos hacer esta, ¿no? Sí, pero visualiza todo, no me sea de tu pueblo. Mira. ¿Esa se puede quedar a mitad camino y luego hay otra de abajo? Yo diría esta. Dejarla a esa altura y luego para abajo. Ahí está. Venga, pues que tenemos más. Ya. Y ahora la otra. No hace falta que camines. ¿El resto del libro es simplemente que te darán puntito al pasar por ellos o...? No lo sé. Esta era, ¿no? Es que había que usar esa antes. Eh, utilizo... Es caro. Tal cual, ¿no? Ahí. Ahí. Un poquito más. Un poquito más. Ah, una subida. Vale, pues la tenemos. Nada más da tiempo. Ah, perdón. ¿Qué pasa si guardamos una receta? ¿También nos dice que la podemos hacer con eso? Claro. Pues la guardaría con eso de ingredientes. El problema es que esos de ingredientes no son normales. Lo finalizamos y ya está. Pues le entregamos su poción. Espera, Hagel. Ay, había además una opción que no le he dado... Que ponía. ¿Por qué necesita una poción antiveneno? Quizá nos contaba algo interesante. Pues creo que hemos acabado el día, ¿no? Sí. Vale. Pues a dormir. Mira, tenemos bastante de las otras plantitas. Algo es algo. Mira, tenemos aquí un uno. Que hemos completado... Esta. Mira, que hay que crear una poción. Ah, mira. También pone que creemos una de curación. Es que me la está creando directamente desde la receta. No cuenta. Ah, amigo. Vale, pues esto ya está, ¿no? Talent point. ¿Cuál ponemos ahora? Yo diría trading. Trading. Necesita mucho dinero. Vale. Veamos los clientes nuevos. Algo... Liquid fire. ¿Cómo que fuego líquido? ¿Quieres una poción de fuego, entonces? Me imagino. Pues no podemos hacerla. Claro. Vale. Simplemente dice que necesita fuego. La de fuego está por aquí, a la izquierda. Eh... A ver. Utilizamos la normal, ¿no? Dos, diría. Dos. Y luego ya veremos. Con tres podemos hacerla. Oh, cualquier otra que tire para la izquierda. Yo diría esta. Oh, perdón. Ya. Oh. Ya tengo que esperar a tomar aquí un momento. Ahí, quizá. No. Ya, no he sudado. Ay, qué susto. Pensaba que era de curación y digo, adiós, que la hemos liado. Pues de fuego. A ver si es esto lo que quieres. Hagel. Hagel. Pero hazlo en librito, tranquila. No, no sé. Mira, está 24 ahora. Podrías conseguir uno. He bajado 23. Ya está. Que es que... 18. No se me da bien. No se me da bien. Joder, hemos conseguido 24. Madre mía. Dice que mi hijo estaba jugando con... Y me voy a decir con fuego. Con amigos en el bosque. Y se atorció el tobillo. Porque ha saltado desde un árbol. Entonces algo que lo cure. Bueno, supongo que es una normal, ¿no? ¿Entendemos? Tenemos. Hoy hemos fabricado una normal. Dios, tiene el logrito, pero bueno. Hagel. Que no. Y este muchacho, ¿qué dice? Reinforce my sword. No. Tengo berserker. Thunder, thunder. Thunder. Thunder no teníamos así. No. Light, berserker, mana, frost. O sea, que habría que buscarla, ¿no? ¿Puedo explorar el mapa o no? O sea, aquí está palda de hielo. Arriba que había. La de fuego. ¿Dónde encontramos la... La de luz. Y aquí la de berserker. ¿Cuál es la de la derecha? Esta es la de maná. Ah, vale. ¿Probamos por aquí? Sí. Sí, por abajo de la de veneno. Vale, por debajo de la de veneno. Si es que tenemos el ingrediente para ir para allá. Mira, tenemos un montón de ahí para abajo. ¿Pero para abajo o para la derecha? ¿Y para la izquierda no hay nada? Para la izquierda no. Solo una. Uf, que van. Solo una. Yo diría que no podemos en esta partida. En esta ronda. ¿Probamos para abajo a la derecha? ¿Probamos para abajo a la derecha? Vale. No, tampoco tenemos muchas. Es una y una. Bueno, podemos intentar... Quitamos esta. Esta. ¿Esto es para la derecha? Claro, pero luego... Y luego tiramos para abajo. Pero para abajo estaba la otra, ¿no? ¿Así quieres? Más, más. Más, a tope. Vale. ¿Cuál quieres que echemos ahora? La de abajo. Esta. No, la que va para abajo. Esta. Vale. ¿Quieres que fabriquemos de paso la curativa? No. Como ves que se hace finalizarlo todo. Vale, ya estoy aquí. Pues sigo para abajo. Sigo para abajo. Sigo para abajo, ¿no? Uy, esa no. Oh, ahí hay una. ¡No podemos ir para la izquierda! ¿Esa? ¿Esa y para abajo? Sí, para abajo. Pero la de abajo, ¿cómo era? Bueno, para abajo tenemos esta. A ver, tú me dices. Tú me dices. Yo le voy dando. Uno. ¿Entero? No, no, no entero. Un poquito de ahí. Ya. Y ahora está para abajo, ¿no? Tú me dices. Da igual porque puedes pararla tú. Ahí. Ya. Uy, pues los pelos de chiripa. ¿Fast growth? ¿Cómo? Que no, mano. Que no vamos a encontrar a The Lightning. Y vosotros también os voy a quedar con la intriga porque vamos a finalizar por aquí este probando Potion Craft. Espero que os haya gustado. La verdad es que tiene su cosa, ¿eh, mano? El mapa es muy grande. El mapa es grande. Y recordad que esto es solo la demo. Que es el primer capítulo completo. Está súper bien. Si sabéis un poquito de inglés, como nosotros, mira, yo por ejemplo, no tengo un gran dominio y nos hemos sabido apañar y se puede. Así que os dejaremos en la descripción del vídeo su enlace a la tienda por si queréis ponerlo en la lista deseados y poquita cosa más. Que esperamos veros en los siguientes vídeos y ya está. Así que... ¡Hasta luego!